Pues ahora con todo lo que ha habido del mercado, todos los cambios que está habiendo una vez que se ha pasado del post-Covid, va a requerir otra adaptación seguro. Es decir, hemos pasado una época en la cual todos se movían online, ahora de repente que está habiendo como una especie de efecto rebote otra vez hacia lo físico y ahora pues habrá otro rebote hacia un modelo más híbrido que tendrá que combinar ambos. Lo cual ese va a ser el siguiente grado de adaptación que todas las empresas van a tener que acometer. Espero que hayan aprendido a apreciar su core, que al final es lo que le da de comer a la empresa, y bueno, a perder el miedo en cuanto a intentar establecer modelos de convivencia entre su core y su arquitectura nueva, que siempre en todas las empresas suele haber, para así ser capaces de trabajar conjuntamente y en un momento dado incluso llegar si acaso si fuese posible a decomisar ese core de una forma mucho más tranquila, sin riesgo. Es un escenario fantástico. Yo tenía unas ganas locas de poder grabar un escenario delante de una cámara y el evento me está pareciendo una pasada. Es la primera vez, este es el primer año que venimos. La comunidad y la gente aquí es fantástica y bueno, espero que sea el primero de muchos más años. Un saludo para toda la comunidad de Zeto Summit y espero volver a veros muy muy pronto. ¡Hasta luego!